Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 70 del podcast El Alimentólogo y uno de los primeros episodios donde vamos a hablar sobre nutrición clínica. Hoy tenemos al médico Antonio Mas, médico endocrinólogo, un médico especialista en obesidad, en tiroides y en diabetes. Para todos los que me conocéis y todos los que conocen el podcast El Alimentólogo Un Poco, sabéis que nunca me he metido mucho en todo este tema de la nutrición para patologías, básicamente porque no es mi campo, pero considero que como es una parte formativa muy importante y muy interesante, creo que puede aportar mucho al contenido de todo este podcast y traer a gente que esté especializada, profesionales tanto de la nutrición como profesionales de la medicina que estén especializadas en esto. Uno de estos profesionales es Antonio Mas, que además de la consulta presencial, pues también trabaja desde hace mucho tiempo sobre la consulta online. Entonces, creo que es un episodio que te va a servir mucho para personas que no conozcan demasiado todo este tema de la obesidad, de todo lo relacionado con la glándula del tiroides y algunas de sus enfermedades relacionadas como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Y además, en el tema de la obesidad, ya sabéis que es una enfermedad multifactorial, una enfermedad muy compleja y que se puede abordar en muchísimos campos de las ciencias de la salud. Entonces, Antonio nos va a comentar cómo lo aborda él, con qué profesionales aborda casos de obesidad y yo creo que este podcast te va a formar un montón y va a resolverte un montón de dudas que seguro que tenías sobre esta enfermedad. Comentarte que este episodio también lo tienes disponible en todas las plataformas de audio, Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Y que, por supuesto, que si te gusta todo el contenido que estamos subiendo, que te suscribas en mi canal de YouTube y también en las plataformas de audio donde nos escuches frecuentemente. No te molesto más y te dejo con el episodio número 70, entrevista al médico endocrinólogo Antonio Mas. Vamos a ello. Un honor muy grande tenerte por aquí. Bueno, muchísimas gracias a ti por permitirme estar aquí contigo. Sí, sí, pedazo de crack. Joder, tío. Te conozco desde hace un montón de tiempo por Twitter y es cierto, o sea, supongo que también tendrás otras redes sociales, pero siempre te he seguido por Twitter. La verdad es que Twitter es la que más me gusta, ¿eh? De hecho, como te comentaba, estoy metido en todas por requisitos del guión, ¿no? Te pones en el mundo online y tal, pero la que a mí me gusta y, de hecho, entro más tiempo para divertirme que para trabajar es a Twitter, es verdad. Qué guay. ¿Desde cuánto llevas en Twitter? Pues en Twitter yo creo que entré, pues cuando empecé a meterme en el mundo de la medicina online, en general la salud online, que fue en 2016, que ya son unos años. Pues por ahí yo creo que la primera cuenta que me creé fue la de Twitter. Twitter, Facebook, Instagram, me creé una, luego la borré, ahora tengo otra un poco paralela, pero no me convence, yo soy tuitero. Médico endocrino. Coméntanos un poco tu trayectoria profesional, quién es Antonio más, a qué te dedicas de forma general, porque ya luego iremos profundizando más. Perfecto. Pues mira, a día de hoy me defino a veces cuando me preguntan un poco como hombre orquesta, médico orquesta online, ¿no? Porque, bueno, yo soy médico endocrino, estudié la carrera, estudié la especialidad que la hice aquí en Barcelona. Yo soy de Elche, pero me vine a hacer la especialidad a Barcelona y aquí me quedé, como nos pasa a muchos, por amor. Y, bueno, pues terminé la residencia en el 2014, estuve entonces trabajando en un par de hospitales privados y luego a raíz de una mala experiencia, como siempre me ha gustado, mala experiencia a nivel laboral, me refiero, siempre me había gustado a mí, el mundo online, software, hacía mis pinitos programando y tal. Y, bueno, decidí montar una consulta online. Y desde entonces, pues ya entré de lleno en el mundo online, me hice la web a medias con un compañero, poco a poco fui aprendiendo yo también y a raíz de ahí, pues he ido, me he quedado en lo que es la medicina privada porque yo mantengo mi consulta presencial, trabajo en un par de clínicas, pero es cierto que ya desde hace un par de años ya no he vuelto a lo que es un hospital grande, a un servicio de endocrino grande y demás. Y a día de hoy, pues reparto el trabajo entre esto, mi consulta presencial, la consulta online en la web y luego también otras, un poco todo lo periférico al mundo de la salud online, pues también doy clases, soy consultor en una clínica de nutrición, las clases también son a nivel de un máster de nutrición, también tengo un negocio de dietas también online y, bueno, siempre el emprendimiento online en el mundo de la salud, es un poco lo que más me gusta ahora y a lo que más me dedico, aparte de, pues bueno, soy endocrino, es mi profesión principal, pero bueno, intento tocar varios palos. ¿De todo lo que haces, qué es lo que más te gusta? Pues yo creo que lo que más me gusta, fíjate, te diría la consulta, pero es que incluso es más, es la parte de la consulta, el cara a cara con el paciente, que me implica más como la docencia, o el contacto con él, ¿no? A mí me gusta mucho hablar, me gusta mucho explicar cosas, yo siempre he dicho que en el futuro me gustaría ser divulgador, que por supuesto no me lo considero, pero es un poco, aprovecho, yo creo que es la suerte que tengo, que la especialidad de endocrino es mucho de hablar con el paciente, ¿no? Tiroides un poco menos, pero obesidad, pues estaré con el paciente viendo a ver cómo enfocamos el tema, ¿no? De perspectiva psicológica, nutricional y demás, en la diabetes pasa exactamente lo mismo, y yo creo que el tú a tú con el paciente es lo que más me gusta. Y luego también, empezar un proyecto. Me he dado cuenta, de los muchos proyectos que he empezado, que la adrenalina esa de empezar un proyecto, diseñarlo, hablar con uno, con otro, también me encanta, ¿eh? Y fíjate, algo que no, en la trayectoria de médico, ni te planteas, y con el paso del tiempo me he dado cuenta que me gusta mucho, sí, sí. Vamos a empezar por aquí, porque creo que es muy interesante, aunque ya cada vez conozco a más médicos que se dedican a todo el tema online, como claro, mi sesgo es tema nutricionista, dietista y todo eso, la verdad que el mundo de la medicina, a pesar de que tengo bastantes compañeros, no es el mundo principal, ¿no?, al que me dedico. Me gustaría preguntarte, Antonio, ¿cuándo fue o qué año, qué suceso ocurrió para que tú dijeses, uff, el mundo online puede pegar bastante, me gusta este formato, porque claro, supongo que en el mundo de la medicina todavía no está demasiado implantado el hecho de pasar consulta online. No, 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 claro que no. Bueno, ahora con la pandemia ha pegado un buen tiro en la cosa y ahora incluso a nivel de la pública y demás se va implementando, pero hasta hace un año, bueno, es que claro, el empujón que hemos tenido este último año, hemos avanzado 10 años de golpe a nivel online. Y yo fue, fíjate, aparte, es que me acuerdo de un momento exacto. Te comentaba antes que a mí siempre me ha gustado el mundo del ordenador en general. Yo no recuerdo no tener ordenador. Mi padre siempre trabaja con ordenadores, él es economista, y siempre el ordenador antiguo lo retiraba y lo traía para casa. Y yo creo que desde los 6, 7 años siempre he tenido ordenador, he trasteado ya desde MS2, de todo, y siempre me ha gustado mucho. La verdad, siempre, siempre. Y el momento exacto en el que pensé lo de la consulta online, fíjate, fue en Estados Unidos que había ido a un congreso de diabetes, el congreso nacional de la American Diabetes Association, de la ADA, y estaba ahí en el hotel, que era en Nueva Orleans, y ya llevaba ahí un tiempo, ahí estaba trabajando en el hospital, que no me acababa de gustar a mí, las cosas no se acababan de hacer del todo bien, un poco visitar por visitar. Y yo llevaba tiempo bastante quemado, un poco desencantado con la medicina. Y, ostras, navegando por internet encontré una plataforma que se llamaba QLife, que hacían consulta online, había una endocrina que trabajaba y tal, pero la cosa no estaba extendida. Y pensé, ostras, ¿y si hago esto yo y me lo monto por mi cuenta y puedo hacer la medicina que yo quiero hacer? Algo bien hecho. Al final, peco un poco de ser perfeccionista, para mal, porque al final me estreso demasiado. Y en aquel momento me lo planteé así, decir, ostras, a ver si lanzo esto por mi cuenta y puedo ver otra vez la luz y puedo otra vez encantarme con la medicina que tanto me gusta. Y si es que me acuerdo perfectamente allí en congelado de frío, no sé si sabes, en Estados Unidos los cabrones, el aire acondicionado lo ponen abajo cero. Y ahí tapado con una manta en pleno verano, mirando internet. Sí, sí. Bueno, y actualmente, en España, ¿cómo se está llevando? O sea, cuando tú, por ejemplo, hablas con tus compañeros y demás que todavía no están demasiado puestos en el mundo online, en los colegios de médicos, ¿cómo se lleva ahora mismo todo el tema de que un médico pase consulta online? Claro, yo creo que ahora cada vez mejor. Es verdad que, por ejemplo, también, yo debo estar un poco sesgado, porque en endocrinología sí que es una especialidad un poco avanzada en la consulta online, porque a nivel de diabetes, yo cuando era residente en 2010 ya hacíamos algo de consulta online, aunque es verdad que era un poco trasvase de números, ¿no? El paciente te pasa las glicemias, tú le ajustabas la dosis de insulina y poco más. Pero lo que es esta nueva consulta online ya un poco completa, ¿no? Con la videoconsulta, los informes, incluso la receta telemática, no sabría decirte hace un año, yo creo que hace un año quedaba lejísimos a todo el mundo. La gente de la pública yo creo que prácticamente ni se preocuparía, ni le prestarían atención. Y a nivel privado es que yo creo que tampoco, ¿eh? Yo creo que al final, si no hay negocio detrás, es como que no tira. Y ahora que hay negocio detrás, porque la gente se atreve a consultar, ya lo ven como una consulta médica de verdad, yo creo que la gente está un poco desesperada intentando subirse al carro. Yo tengo unos cuantos amigos endocrinos que ahora se han unido últimamente, pero no sabría decirte cuál es la visión, no sé, me estoy imaginando típico cardiólogo de 50 años, ¿no? Tradicional, con su electro en mano. Supongo que lo verá un poco. También es verdad que escucho a veces que es como que se pierde la verdadera, el verdadero trato humano con el paciente, se pierden muchos matices. Yo creo que debe haber una vieja escuela que está un poco fastidiada con esto de la consulta online. Y otra nueva escuela, entre los que me incluyo, que la verdad es que estamos muy motivados porque vemos que funciona muy bien. Aunque claro, esto depende mucho de la especialidad. Endocrino es un poco trampa, pasa como en nutrición. Tú sí que puedes hacer trabajo online, pero dile a un cirujano o ginecólogo... No, no, es imposible. Es más complicado. Entonces, tú actualmente, ¿qué porcentaje pasas presencial y qué porcentaje online? Claro, mira, porcentaje de días, yo hago a día de hoy como dos módulos, hago como dos, tres tardes a la semana de visita presencial y luego la consulta online es un poco abierta todo el resto del tiempo. O sea, sería más porcentaje. Obviamente, no lleno todos los huecos porque tengo mucha disponibilidad. Pero es verdad que el tiempo que no estoy visitando online, también estoy creando contenido. Llevo el log, también intento emprender, estoy también en una plataforma de dietoterapia que se llama Planeta Dieta, hago dietas para Planeta Dieta, también preparo las clases. Al final, ¿qué te voy a decir a ti? ¿Qué estamos haciendo ahora? Para meterte en el mundo online, si no tienes un contenido detrás que te apoye y que la gente te encuentre, es que no existe, seré invisible. Entonces, al final, se reparte un poco el trabajo. La consulta online lleva mucho trabajo detrás, el de formación profesional normal y el de creación de contenido. O sea, que yo te diría un tercio, un tercio, un tercio, entre online, presencial y crear contenido. Bueno, y a nivel de efectividad, Antonio, ¿cómo es? O sea, de efectividad, porque una consulta dietética, claro, yo, esa es la única experiencia que tengo, pero una consulta médica, ¿cómo cambia el paciente, cómo se comporta? O sea, ¿estás ya súper acostumbrado a eso? ¿Te cuentan los mismos problemas que en la presencial? ¿Cómo es? Pues mira, yo creo que una de las cosas que mucha gente tacha como de negativo de la consulta online, que sería que pierdes un poco de trato humano y que esté como más despegado todo, yo creo que pasa justo lo contrario, porque la gente está en su casa, en el ordenador, tranquilamente o en el teléfono y se sueltan a hablar, a hablar, a hablar y a veces es que incluso nos enrollamos de más. Yo que te digo que me gusta mucho hablar, es que a veces me paso una hora y media en una consulta, que en presencial resolvería en 15 minutos. O sea, que yo, una de las sorpresas gratas que me he llevado en la consulta online es que hay muchísima cercanía con el paciente. Es como que, no sé, es como más informal, ¿no? También le haces la consulta sin la bata, en tu casa y yo creo que ese punto de informal te acerca más con el paciente. Y luego, a nivel de resolución, claro, esto depende totalmente de la especialidad. Y en mi caso, lo principal que veo online, al final es lo que me piden los pacientes, no lo decido yo, que es sobre todo obesidad, problemas de tiroides, tanto patología funcional, hiperhipotiroidismo como bocio y nódulos y diabetes, quizá menos diabetes, pero al final son las tres principales patologías que veo. Es que prácticamente las puedes resolver al 100%, porque son patologías que... La obesidad depende mucho un poco del anamnesis y luego el abordaje psiconutricional que hagas, lo cual no hace falta grandes ni exploración física ni nada así llamativo. A nivel de tiroides, analíticas y ecografías es lo que necesitamos, con lo cual, pacientes se las puedes indicar, se las hace en su localidad y luego te las manda sin ningún problema. Y luego, a nivel de diabetes, pues fíjate si esto es lo más antiguo. La consulta online de diabetes la llevamos haciendo, yo qué sé, una década o más. A nivel de... Incluso había plataformas específicas de consulta online de diabetología. O sea que... Yo creo que la resolución de los problemas que yo trato como endocrino prácticamente es del 100%. Como mucho pierdes alguna exploración física en alguna patología concreta que en endocrino son pocas. Pero sí que es verdad que, hombre, un diabético con un pie problemático lo tienes que mandar a una visita presencial. Y muchas veces lo hago, ¿eh? Paciente que me cuenta, ostras, me duele el pecho, no sé qué. Mira, a ver si es una visita presencial porque online no puedo. Pero es verdad que son los menos. Nos centramos ahora mismo en tus pacientes, tu dedicación en personas con obesidad, ¿vale? ¿Nos podrías comentar cómo realizas ese abordaje nutricional o de diagnósticos y demás? Si tienes diferentes pacientes a nivel de edad, de sexo, si siempre te centras en uno concretamente. O sea, ¿cómo llevas todo el tema de la obesidad? A ver, yo de obesidad trato a todo el mundo que me consulte. No tengo ningún problema. Incluso en niños, también trato a algunos niños, son los menos, pero también ningún problema. Y en cuanto al abordaje, depende muchísimo, muchísimo del paciente. Yo lo que hago es un abordaje completamente individualizado. Y para eso, mis consultas, como mínimo, siempre lo tengo ahí puesto en la web, duran una hora. Pero no es una cosa que yo haga. A veces me cuesta decirlo. Incluso lo hago egoístamente, ¿eh? Lo hago para disfrutar yo más de la consulta. Porque cuando voy de prisa y corriendo, es que es como que siento que no lo hago bien del todo, ¿no? Entonces, necesito mi hora para estar charlando con el paciente, que me cuente su obra de milagros y poder hacer algo a medida. Y luego, en líneas generales, como te digo, cada caso es un mundo, ¿eh? Porque al final, como endocrino, pues siempre toco una base dietética. Absolutamente siempre. A veces recomiendo fármacos, que tenemos fármacos para perder peso. A veces recomiendo un plan dietético cerrado. Por eso colaboro con nutricionistas. Yo sí que no hago... Esto sí que es una cosa que no hago nunca. Ni sé hacerlo, ni quiero aprenderlo. Lo que es hacer un menú cerrado, ¿vale? Esto es... Entiendo que es cosa de nutricionistas. Y luego, incluso, también a veces recomiendo cirugía bariátrica. Muchas veces, quizá los endocrinos... Hay mucha gente, ¿no? Es un sesgo que tiene la población. Pero hay veces que cuando tengo una obesidad leve me voy al nutricionista y si ya paso los 100 kilos me voy al endocrino. Y yo creo que de media mi muestra de pacientes debe ser una obesidad más grave que la media. Yo tengo muchos pacientes con IMCs de 37, 38, 45. Claro, no son los más frecuentes, ¿eh? Porque al final la obesidad es tan frecuente que hay de todo. Pero sí que hay muchos de estos. Claro, esto es el abordaje. Al final es mucho más. Tratamiento intensivo, incluso se hace falta psicológico, entrenamiento dietético y teniendo en el horizonte siempre un plazo de 2-3 años para recomendar una cirugía bariátrica. ¿Qué consideras que hace un nutricionista a nivel de planetario que no hace un endocrino y viceversa? A ver, el endocrino es el médico que se encarga de las enfermedades nutricionales como puede ser la obesidad. Entonces, lo que vemos es la parte médica de la obesidad, no la parte nutricional. En el fondo, la parte nutricional es la que ve el nutricionista. Esto es un poco... A veces se entiende mejor con el ejemplo del traumatólogo y el fisioterapeuta, ¿no? Si tú te rompes un hombro, tú vas al traumatólogo. No vas al fisioterapeuta. Puedes ir, pero yo te diré que haces mal. Lo primero es ir al traumatólogo, que te haga un diagnóstico correcto, que evalúe si hay algo roto, si no, si hay que operar, no. Y luego probablemente te recomendará un tratamiento fisioterapéutico y vas al fisio. Yo creo que el endocrino es un poco similar. Yo creo que cuando una persona tiene obesidad, yo soy partidario de que el 100% de los pacientes deberían ir a un médico antes de ir a un nutricionista. Porque es una patología. Entonces entiendo que tienes que ir al médico, que haga un asesoramiento de qué complicaciones hay detrás, cuál es el tratamiento más adecuado, y en la mayoría de veces el tratamiento más adecuado va a ser dietoterápico. Entonces, ir al nutricionista a que te aplique la dietoterapia. Yo siempre digo, yo soy totalmente dependiente de nutricionistas. Yo en el hospital trabajo con nutricionistas, en las mutuas trabajo con nutricionistas, online tengo una compañía de nutricionistas que me ayuda a hacer dietas, encima es psicóloga, lleva parte psiconutricional y tal, y yo me siento, o sea, yo no puedo tratar un problema nutricional sin el nutricionista. Al menos avanzar mucho, porque de entrada arreglar la base sí que puedo. Alguna vez he hecho una dieta, es verdad que alguna vez la he hecho hace muchos años, pero es que tardo mucho en hacerla, no estoy acostumbrado, ni siquiera me acabo de fiar de mí mismo, porque estoy a adaptar a una dieta semanal con todos los nutrientes y tal. Es que creo que soy mejor haciendo otras cosas y puedo ser más productivo y ofrecerle mejores salidas al paciente. Entonces, es como que esto, prefiero delegarlo y dedicarme a la parte médica, que es a lo que sé hacer. Y lo mismo pasa con los nutricionistas. A veces los nutricionistas pues tiran más a una parte médica y saben manejar qué cosas, saben pedir según qué analíticas, pero es verdad que muchas veces yo me encuentro que los nutricionistas hacen un poco de más. Una cosa que me encuentro es que muchas veces, pues por ejemplo, la alegría de pedir analíticas, ¿no? Pido analíticas y voy a pedir el cortisol y está alto, ostras, y luego me lo mandan a mí. No, es que la serie de cortisol alto y qué significa un cortisol alto si el cortisol en ayunas no sirve para diagnosticar exceso de cortisol. ¿Quién ha pedido un cortisol para diagnosticar un exceso de cortisol si no vale para nada? Pues alguien que no tiene la capacidad de interpretar una analítica. Entonces, esto es un poco a mí lo que más me molesta, que al final forma parte un poco del diagnóstico. Igual que también en el caso de obesidad grave, claro, es verdad que si te sobran 5 kilos, pues probablemente no va a pasar nada porque vayas primero a un nutricionista o primero a un endocrino. Pero cuando ya tienes una obesidad complicada, que hay que ver si tienes un hígado graso, que hay que ver si haces amneas y hacerte una polisonografía para ponerte un tratamiento de CEPAP, o hay que ver si tienes reflujos, si tienes hipertensión, si tienes todas las típicas comorbilidades asociadas a la obesidad grave, claro, es que hay que empezar por ahí. Tú también le das muchísima importancia al abordaje de la psicóloga, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que yo ya llevo años haciéndolo, no me acuerdo cómo lo descubrí, yo creo que fue a raíz de un libro de coaching, el tema que suena así, ¿no? un palabra americano, el problem solving, que llaman, ¿no? Y la verdad es que desde que utilizo yo esta forma de trabajar me funciona muy, muy bien, pero de nuevo hay un punto en el que yo me estanco y cuando ya hay patología psicológica detrás, pues me quedo corto y necesito un profesional del tema. Yo siempre, a mí lo que me va, como ves, es la multidisciplinariedad, o sea, yo siempre para tratar, si te sobran 5 kilos te puedo ayudar yo solo, pero a la hora de la verdad siempre digo, cuando hay un, gente que viene, hay que quiere operarse, gastarse 15.000 euros en una cirugía bariátrica, gástate los mismos 15.000 euros en un nutricionista, un entrenador personal, un psicólogo, un endocrino, y veremos qué resultados obtienes, ¿sabes? Que a lo mejor son los mismos. Y en el tema psicológico, que me voy un poco por las ramas, lo que te comentaba del problem solving, que es un poco como yo me enfrento a la obesidad un poco así en global, es aquello de intentar detectar qué problemas están fallando, ¿no? Es decir, tú comes un, tú tienes tu dieta, me da igual exactamente lo que comas, el caso es, ¿por qué estás comiendo esas cosas? ¿Por qué estás comiéndote una pizza un viernes por la noche? ¿Es por ansiedad o es una mala costumbre? ¿O por qué estás comiéndote un bocata? ¿Es porque te falta tiempo? Porque entonces el problema a solucionar es la gestión del tiempo. O si el problema es que no gestionas bien la compra, el problema a solucionar es gestionar bien la compra. Y uno de estos problemas increíblemente frecuentes en la obesidad es el tema psicológico. Ansiedad, el hambre emocional, incluso problemas más graves detrás, ¿no? Pues depresión o ansiedad ya no relacionada directamente con la comida, que a veces es incluso relativamente leve, sino ansiedad relacionada con problemas del día a día, de problemas de pareja, problemas laborales, problemas económicos, que eso a nivel dietético no lo puedes solucionar. Esto ahí hace falta. Primero intentar poner solución al problema en sí que genera la ansiedad y luego un abordaje psicológico específico con la psicoterapia específica que recomienda el profesional que yo no tengo ni idea de la que es porque no me dedico a eso. Entonces, un poco por ahí van los tiros. Es que en la obesidad sin psicología es un poco que conforme lo vas descubriendo que ayuda tanto, te das cuenta de lo perdido que estabas antes que no lo tenías, ¿no? A nivel real, en la población, una persona con obesidad consideras que puede pagarse el médico, el nutricionista y el psicólogo. Claro, si lo decimos así, algunos sí se lo podrán pagar. Pero, teniendo en cuenta cómo se redistribuye la obesidad en la población, como en general toda la salud, cuanto renta más baja, cuanto peor código postal, cuanto, digamos, menor nivel de estrato socioeconómico, más riesgo de enfermedad y muchísimo más riesgo de obesidad. Esto está clarísimo. En los países pobres es al revés, pero en los países ricos casi que tu IMC es proporcional a tu renta, casi. Claro, obviamente, donde más carga de obesidad hay es donde menos se lo pueden permitir. Esto es así, desgraciadamente es así. Yo, en parte, trabajando en consulta online, trabajando en medicina privada, casi, casi a una medicina de pijos y esto lo reconozco. Y, de hecho, yo que me formé en el Hospital del Mar, que es el hospital de Barcelona que atiende a la zona del Raval, pues yo, cuando salí de atender el nivel más bajo, vamos, un montón de pakistaníes que ni siquiera hablaban tu idioma, gitanos, gente con muy bajo nivel cultural y que tenías que adaptarte mucho al tratamiento que les ofrecías. O sea, hospitales privados, medicina privada, imagínate el susto que me llevé. Claro, cambia por completo y desgraciadamente es que es así, es que cuanto menos nivel, más afecta la obesidad y por tanto menos te lo puedes pagar. En teoría, pues te puede atender la seguridad social, pero ya te digo yo que la seguridad social a día de hoy tienes o el médico de cabecera general y la enfermera que como buenamente puedan tener una dieta sacada del cajón o el extremo contrario que es vas al programa de obesidad bariátrica, de cirugía bariátrica, entras en el hospital, lo tienes todo, te operamos, te seguimos y se hacen muy, muy bien las cosas en el hospital, pero claro, IMC de 40 para arriba. Del 30 al 40 vives en un limbo que no tienes una opción gratuita y suficientemente buena. Y no solo eso, sino que el seguimiento puede ser cada 4 meses, cada 5 meses, o sea, es muy complicado realmente. Sí, el seguimiento... Mira, fíjate, el protocolo que teníamos en el mar era un mes, 3 meses, 6 meses y luego ya cada 6 meses durante 4 o 5 años y a partir de entonces cada año. Ese es el seguimiento, no hay más. Es bastante complicado. Una pregunta, ¿cómo ves la futura inclusión del nutricionista en la sanidad pública? Ojalá, madre mía. Esto, para los endocrinos siempre lo he dicho, para mí, o sea, yo iría de la mano, ¿no? Por el hospital, de la mano con los nutricionistas. Encima, la rotación que haces con ellos, haces como 6, 8 meses de nutrición y una parte con los nutricionistas. O sea, es donde más aprendes de nutrición en tu vida, vamos. Y que los incluyan o no, pues fíjate, probablemente si hay un lobby, si nos podemos llamar lobby, pidiendo que incluyan a los nutricionistas, son los endocrinos que somos los únicos que realmente trabajamos codo con codo. A lo mejor si te vas a un hospital grande, con suerte tienen un nutricionista en el programa de diálisis, un nutricionista a lo mejor en la sección de trastorno de la conducta alimentaria, pero poco más. Y luego en endocrino. Yo no creo, y esto es mi opinión, totalmente subjetiva y totalmente desinformada, porque yo no estoy conectado con ningún tipo de institución que sepa un poco que se cuece por dentro. Yo creo que no los van a incluir por el momento, pero lo mismo que pienso de los psicólogos, de los fisioterapeutas, de gente de ejercicio. Yo veo a la medicina como muy médico, médico, médico y el resto da igual. Y, por cierto, lo mismo que hacen las mutuas. No sé por qué, si es un poco porque es lo que demanda la gente, si es un poco porque somos hombres para todo, porque los endocrinos al final también hacemos de nutricionistas cuando no hay. No sé exactamente por qué. También quizá puede influir que este tipo de profesiones es gente que necesita dedicarle mucho tiempo al paciente, más que los médicos. Esto, cuando hago de nutricionista, lo veo. Yo me puedo ventilar una consulta rápida en 15, 20 minutos. Un nutricionista en 15 minutos no vale para nada. Vamos, justo. Claro, meter a esta gente en un sistema que ya tienes un producto sustituto, aunque no lo haga del todo bien, pero tienes el médico que te sustituye la función, tienes el médico que te lo hace más rápido y encima la costumbre. Yo, desgraciadamente, no veo que en un corto plazo lo vayan a incluir, aunque ya te digo que yo le pondría una vela a cualquier santo para que lo pusieran. Y, Antonio, ¿crees que esta no inclusión es por algún tipo de lobby porque no interesan a nivel económico? ¿Por qué lo crees? Yo creo que, sobre todo, es un tema a nivel de gestión. Todo se pierde en la burocracia y un nivel económico seguro. Lobby no creo. Lobby no creo porque... Bueno, es que prácticamente te diría que lo descarto por completo porque no se me ocurre ningún lobby que exista. No me acuerdo de qué libro lo saqué, pero hay una pequeña moraleja que es como una pequeña forma de entender las cosas que es cuando tú veas que pasa algo, pregúntate quién gana. En latín era cuivo o no. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿quién gana de que no se incluyan nutricionistas en la seguridad social? A nivel de lobby podrías pensar, ah, por los endocrinos porque así tienen más trabajo. Ya te digo yo que no. En la seguridad social, los endocrinos, yo creo que no nos sentimos que nos estén quitando trabajo con los nutricionistas. Al revés, nos ayudan y nos quitan trabajo pero del que nosotros no sabemos hacer. ¿Otro lobby? Es que no se me ocurre. Yo creo que es un tema puramente de se pierde en la burocracia, nos perdemos con mil follones. Preferimos, hoy en día, empastillar a la gente que enseñarles a hacer deporte, lo típico, ¿no? Siempre preferimos tratar que prevenir. Y yo creo que viene un poco por ahí la cosa, además del tema económico. Pero no se me... Vamos, ni se me pasa por la cabeza que puede haber ningún tipo de poder que no quiera que entre. Tema de educación nutricional con los pacientes con obesidad. En la consulta lo ves que es difícil llevar a una persona a una reducción de grasa corporal y que acoja esos hábitos alimenticios a largo plazo. ¿Cómo lo abordas tú ese tema? Porque claro, una cosa es llevarlos para el nutricionista, el psicólogo, por tu parte si hace falta algún tipo de fármaco, pero el tema de la educación nutricional, ¿cómo la sueles llevar si es que la llevas? Sí, esto de hecho es la que cuando yo hago un tratamiento multidisciplinar digamos que es la parte que me gusta encargarme a mí por esto que te digo de la docencia, ¿no? Lo primero, me preguntaba si es difícil. Difícil no, es dificilísimo o casi imposible. El pronóstico, todos sabemos cuál es el pronóstico de la enfermedad. El pronóstico de la obesidad es malísimo. Es muy difícil de tratar cuando consigues tratarlo lo más fácil es que en uno o dos años haya recaído y el que consigue no recaer en uno o dos años lo normal es que en cinco días recaiga. O sea, difícil es muchísimo. Ahora hay que intentarlo porque de hecho es la única salida. Entonces, yo, mi forma de abordarlo es un poco lo que te comentaba del problem solving. A mí me gusta siempre trabajar con registros alimentarios, ir detectando los problemas y abordándolos uno a uno. Yo, hay un ejercicio que me gusta mucho hacer que lo saqué de un libro que se llama, no sé si lo tendré por aquí, un libro que se llama Coaching Nutricional. Es de Luis Jaime, Jaime, no me acuerdo, se llama Jaime, la autora, no me acuerdo el apellido. Bueno, es un libro muy cortito, muy sencillito, pero buenísimo y uno de herramientas y hay un ejercicio que le llamaban las razones saboteadoras que me gusta mucho que es como, son las excusas, las razones saboteadoras es otra forma de llamar a las excusas y te pone un montón de excusas que tú tienes que puntuar del uno al diez, ¿no? Pues por ejemplo, no puedo comer bien porque no tengo tiempo, porque no me gusta la verdura, porque yo no cocino, porque tengo que cocinar para mi familia y a ellos no les gusta comer bien, toda una serie de cosas. Entonces, tú tienes que puntuarlas del uno al diez. Entonces, el truco está en que tú le das esta hoja, el paciente es autoadministrada, la hace el propio paciente, y del uno al diez. Entonces, la gracia está en empezar los que puntúe como diez, los que más le están influenciando en su peso, empiezas a trabajar con ellos. Entonces, se trata de desgranarlo todo en pequeños problemas e ir uno a uno. A veces es muy importante la gestión del tiempo, pues tiras por watch cooking, tiras por enseñarle a hacer recetas y acumular en el congelador o muchos recursos de microondas, de conservas saludables y demás. A veces hay un problema emocional, pues hay que intentar solventarlo a nivel psicológico, a veces hay problemas de, incluso muchísima gente tiene el problema de falta de abanico gastronómico, que este es uno de los problemas que más fácil se resuelve. Le das cuatro webs, le das unas ideas de recetas buenas, bonitas y baratas y enseguida se ponen. Pero a mí me gusta plantearnos esto como desgranando el problema por problema y luego haciendo como que cada consulta yo me la tomo como si fuera una clase. Intento solucionar los fenómenos intercurrentes, pues las dudas del paciente, lo que haya pasado y luego siempre es como, aparte siempre me lo apunto, próximo día hablar de ejercicio, próximo día hablar de método del plato, próximo día hablar psicológico y es como, cada día me gusta tocar un tema. Y está clarísimo que hay que depender de otros profesionales porque si no hay cosas de las que cojeamos, seguro. Bueno, es que la obesidad uno solo, te digo, es que, bueno, sí, los gurús estos que te puedes encontrar por Instagram que te hacen de todo, te enseñan a ayunar, te ponen a dieta, te hacen ejercicio y luego te enseñan a meditar. Bueno, pasamos al campo de la tiroides que es otro de tus campos de especialización dentro de la endocrinología. Antonio, ¿qué nos puedes comentar sobre la alteración del tiroides en la consulta? Bueno, cambia mucho y esto pasa en todo, la muestra de pacientes que yo he visto en la residencia en un hospital público, grande, que ves sobre todo patología grave de tiroides, al final siempre tienes, ahí tienes el filtro del médico de cabecera, cambia mucho a lo que puedes ver en las consultas privadas de mutuas, de aseguradoras, en las que el paciente en cuanto nota algo que sospecha de lejos que es el tiroides va al endocrino, de alguna manera se autodiagnostica eligiendo el proceso profesional. Entonces, a nivel de tiroides veo de todo, absolutamente de todo y lo principal, obviamente, lo más frecuente que es el hipotiroidismo y nódulos de tiroides, es sin duda lo más frecuente y bueno, son patologías que estamos muy acostumbrados a tratar por su alta frecuencia y como pasa mucho en la endocrinología, casi, casi que es más importante descartar la paja que tratar lo realmente grave que son pocos casos. Esto hay mucha gente que no, bueno, es que para la media de la población cuesta mucho entender que un médico sobre todo se dedique a decir no pasa nada antes que a medicalizar, hacer más pruebas y todo. Muchas veces me peleo con pacientes incluso porque, no, no te hace falta una prueba, no, pero si yo quiero una pinchada cada seis meses, no sé qué. claro, como endocrino, bueno, como médico en general, cuando te enfrentas a cosas hiperfrecuentes es más importante saber cuál es la paja para no hipermedicalizar antes que decir, venga va, pues todo el que pase y se toque el cuello le hago una ecografía. Voy a acabar haciendo miles de ecografías innecesarias, voy a detectar miles de nódulos pequeños, algunos de los cuales van a acabar en cirugía, algunos de los cuales voy a acabar operando, o sea, van a acabar con complicaciones. O sea que al final en el mundo del tiroides digamos que veo muchísimos pacientes y relativa poca patología grave. Por supuesto, la mayoría de la patología tiroides sí que requiere de prueba, requiere de seguimiento, pero son cosas como bastante protocolizadas, bastante satisfactorias en el manejo y por eso veo mucho paciente tanto presencial como online porque realmente podemos hacer un manejo apropiado de todo esto. Bueno, una de las preguntas que más te quería hacer sobre todo este tema del tiroides es la relación que se hace en la sociedad siempre de hipotiroidismo. Venga, relación con el peso, ¿eso es cierto? ¿es un mito? Totalmente. Bueno, esto es pregunta obligatoria, tengo tres o cuatro posts sobre el tema, tengo varios vídeos, sí, sí. Bueno, a ver, tú ya lo sabrás, realmente un hipotiroidismo grave aumenta el peso, lo que pasa es que, claro, aumentas cuatro o cinco kilos en teoría. Luego, por supuesto, hay muchas cosas de por medio. Esto no es, esto, las hormonas siempre están muy relacionadas con todo y nunca tienes como un efecto limpio, ¿no? Hay muchas cosas de por medio y no lo podemos separar porque a veces es verdad que, por ejemplo, como cuando tú tienes un hipotiroidismo te encuentras tan mal, estás tan cansado, a lo mejor dejas de hacer deporte. Y sí, pues el tiroides te va a meter cuatro o cinco kilos encima, pero ¿y todo el que vas a acumular por no moverte? O vas a tener estreñimiento y vas a retener líquidos. Claro, son muchas fuentes de aumento de peso que al final todas en conjunto, o sea, a lo mejor sí que nos vamos a los diez kilos, pero no es lo habitual. Incluso te diría yo que para mí es un signo de baja sospecha cuando un paciente me viene y me dice doctor, he engordado y es por el tiroides. Automáticamente ya pienso, vale, probablemente no es por el tiroides porque el truco está en que cuando alguien tiene un problema de tiroides no consulta por el peso, consulta porque no se puede levantar de la silla o porque es que no puede con su alma o, bueno, mil alteraciones. Entonces, al final, en ese contexto, el peso es el último de los problemas. Entonces, bueno, sí que influye, pero en teoría, y de esto no he encontrado ningún estudio, mi referencia siempre es lo que dice la ATA, que es la Asociación Americana de Tiroides, y lo que nos dicen es que se pueden aumentar como máximo tres o cuatro kilos y que en teoría, cuando hagas un tratamiento adecuado del tiroides, van a volver a su peso normal, salvo esos kilos adicionales de déficit de ejercicio o de lo que sea. Pero en teoría no es tanto como se dice. ¿Cuál es el tratamiento básico que de primeras sueles utilizar en un paciente con hipo? En un paciente con hipotiroidismo la hormona tiroidea. Por suerte, es tan sencillo en teoría, porque ahora te comentaré algunos peros que hay el tratamiento del tiroides, pero en teoría es algo tan sencillo como te falta hormona tiroidea, pues en vez de sintetizarla tu tiroides, te la sintetiza a tu laboratorio y te la tomas vía oral, una pastillita al día en ayunas y sin ningún problema recuperas en teoría el metabolismo normal. Es cierto que algunos órganos tardan más en recuperarse, sobre todo los órganos de intercambio lento. El pelo y las uñas, si tú has estado tres meses hipotiroideo, pues hasta que no, digamos, se renueve por completo no vas a recuperar la uña fuerte del todo o el pelo fuerte del todo, pero el resto de problemas metabólicos se recuperan casi instantáneos. Y luego hay un pequeño pero que te decía que es que es cierto que hay en torno a un 10-12% de pacientes con hipotiroidismo que se siguen encontrando mal a pesar de que los tratemos con la hormona tiroidea. Piensa que la hormona tiroidea que les damos es la T4, la levotiroxina. Se postula, esto es una teoría más de grupos de Facebook y de Internet que endocrina, pero se postula que estos pacientes puedan tener realmente un déficit de conversión de T4 a T3. La T3 es menos abundante pero 10 veces más potente que la T4. Entonces, en teoría lo que pasa aquí es que aunque tú le des T4 se supone que tienen un déficit de conversión les falta T3 con lo cual tienen un déficit global de función tiroidea. Esto es algo que no está comprobado. Incluso se ha mirado en estudios a ver si dando más T3 y tal no se ha podido comprobar. Sí que está comprobado con evidencia epidemiológica. Hay encuestas básicamente que parece que pacientes que toman más T3 o pacientes que toman incluso hormona desecada que ese extracto de hormona que lleva un poquito de T3 se encuentran mejor. Cuando les preguntas dicen que se encuentran mejor pero no tenemos ninguna evidencia bioquímica ni hormonal ni genética ni de ningún tipo para objetivar que esta mejoría es real. Simplemente un hecho subjetivo que no es poco. Y la duda que nos queda es si realmente estos pacientes realmente no son pacientes que tengan un hipotiroidismo mal tratado sino que son pacientes con hipotiroidismo que además se encuentran mal. Que es muy diferente ya encajaría que un 10% de los pacientes con hipotiroidismo además tengan otra cosa o que no le hemos detectado o que es psicosomática o vete tú a saber. No lo sabemos y hacemos un poco pues trampeamos un poco como podemos que muchas veces pues es un ensayo terapéutico con T3 a veces un poquito de selenio pero la base sería esa. T4 y a partir de aquí verlo. ¿El comportamiento típico del paciente cuando tú pautas es la T4? ¿La aditoterapia la suelen dejar de lado? Aquí te admito que cuando es un paciente que solo viene por un hipotiroidismo la dieta salvo que me lo digan activamente prácticamente ni me meto en ella. Ni me meto. Antes quizá lo hacía más pero yo no sé si es porque las mañas de perro viejo que te vas mal acostumbrando o que también a veces muchos pacientes me parecen mentiras y me dicen no, no, no yo no quiero saber nada de dietas. Pero es cierto que al final me ciño más al motivo de consulta siempre y cuando tengan un normopeso. Pero es verdad que el tiroides suele afectar el perfil es mujer joven y muchas veces mujeres que se cuidan que no suelen tener sobrepeso entonces salvo que me lo digan yo no me meto con la dieta. Bueno y tema de hipertiroidismos sería muy interesante para todos los oyentes que nos hicieses una diferenciación con el hipo y nos comentes un poco algún tipo de experiencia que ha tenido en la consulta con las dos patologías. Mira pues a ver bueno es fácil entender un poco por la etimología hipotiroidismo es déficit de hormona tiroidea hipertiroidismo es exceso de hormona tiroidea entonces la mayoría bueno el hipertiroidismo para entender un poco cómo se comportan a nivel de síntomas a nivel metabólico hay que entender que la hormona tiroidea es un poco como la gasolina del cuerpo cuando tienes poca gasolina hipotiroidismo estás cansado flojo el metabolismo va más lento con lo cual quemas menos grasa acumula grasa tienes sensación de frío porque hay menos termogénesis todo absolutamente todos los sistemas van más lento sensación de frío estreñimiento todo se ralentiza en el hipertiroidismo sucede todo lo contrario todo se acelera se acelera la quema de grasa y pierdes peso hay taquicardia y palpitaciones muchas veces aparece sensación de calor sudoración nerviosismo diarrea bueno lo mismo pero a lo contrario todos los sistemas se aceleran y es interesante porque bueno casi que sucede lo mismo que en el hipotiroidismo realmente hay tres cuatro causas contadas de hipertiroidismo y en la práctica clínica sobre todo dos que son de lejos las más frecuentes la primera es el hipertiroidismo por enfermedad de Graves la enfermedad de Graves-Basedov que es una enfermedad autoinmune en la que hay unos anticuerpos que van al tiroides lo que pasa es que en vez de atacarlo se unen al receptor del tiroides el receptor de TSH que es la hormona que estimula el tiroides y estimulan el receptor de manera que el tiroides recibe la señal de que tiene que trabajar más y eso hace se pone a trabajar más como encima la TSH es un factor de crecimiento empieza a crecer un poquito y lo que aparece la enfermedad de Graves se define por esto es un bocio con exceso de producción de hormonas y ahí tienes el hipertiroidismo y esta es la enfermedad que típicamente puede afectar a los ojos ¿sabes esto del exoftalmo en los ojos hacia afuera? pues esta es la enfermedad de Graves bueno esta enfermedad la tratamos inicialmente con fármacos y luego si reaparece o no conseguimos controlarla pues ya tenemos o yodo radioactivo o cirugía y luego la otra gran causa de hipertiroidismo perdón y esta se diferencia sobre todo porque aparece en gente mucho más mayor es cuando hablamos de un hipertiroidismo por nódulos o por bocio que es lo que se llama el bocio tóxico básicamente son bultos nódulos en el tiroides que van creciendo a lo largo de los años por eso aparecen en gente más mayor y habitualmente por encima de los 60 65 años alguno de estos nódulos puede escapar a la regulación habitual del tiroides todo el sistema los sistemas endocrinos siempre se regulan por feedback cuando hay suficiente hormona se inhibe cuando falta se activa y así se mantiene el equilibrio el problema está con estos nódulos que pueden escapar al control hormonal se vuelven autónomos empiezan a fabricar hormona por su cuenta y al final tenemos un nódulo relativamente grande que va fabricando hormonas y te provoca el hipertiroidismo entonces estas son las dos grandes causas de hipertiroidismo y por contarte algo bueno se diferencia mucho bueno una es autoinmune la otra es tumoral aunque hablemos de tumores benignos una pasa en gente relativamente joven la otra pasa en gente más mayor y hay una cosa mira por contarte una pequeña anécdota que justamente esta semana salió un estudio muy importante sobre el tema y es que como te comentaba el hipertiroidismo inicialmente a veces lo tratamos con fármacos pero sobre todo en el caso de los nódulos o cuando no conseguimos que mejore con fármacos después de un año tenemos dos alternativas de lo que llamamos tratamiento definitivo es decir un tratamiento que ya lo elimina para siempre que son el yodo radioactivo o la cirugía cirugía es muy sencillo quitamos el tiroides y ya está y el yodo radioactivo básicamente es una píldora única que lleva un poquito de yodo cargado con radioactividad el tema está que cuando tú te lo tomas en cuanto el yodo llega a la sangre el único órgano que utiliza yodo en el cuerpo es el tiroides con lo cual en segundos capta todo el yodo acumula toda la radioactividad aquí y se va quemando a lo largo de los meses claro esto en consulta a veces cuesta de explicar porque tú le estás explicando al paciente que va a tomar una pastilla con un poquito de radioactividad pero en realidad es muy poca es muy poca lo que pasa es que está muy concentrada aunque por supuesto sí que hay que tener algunas algunas precauciones por ejemplo cuando te tomas la pastilla tienes que estar tres días aislado en casa no puedes contactar con embarazadas no puedes estar con niños tienes que estar a más de dos metros de adultos o sea tú te conviertes en una máquina de radiografía que vas expulsando radiación y bueno simplemente te contaba esto porque es muy curioso justamente la semana pasada una paciente me rechazó de pleno el tratamiento con yodo porque no quería la radiación cuando yo considero que es mucho más seguro que una cirugía que la cirugía también es segura pero ostras abrirte el cuello sacarte tiroides anestesia ostras tiene su tiene su qué y justo esta semana por eso se me ha ocurrido ha salido un estudio que habla del yodo radioactivo en mujeres en edad fértil porque cuando se da en mujeres en edad fértil hay que posponer un año el embarazo claro un feto sí que sería increíblemente susceptible a la radiación y habría complicaciones pero siempre nos queda valuda en teoría lo posponemos un año y según la evidencia que teníamos hasta ahora no pasa nada luego te quedas embarazada y ningún problema pues ahora ha salido un estudio a más largo plazo que por supuesto demuestra que no hay ningún problema en aplicarlo en mujeres en edad fértil o sea que a veces es un poco el miedo infundado a la radiación pero luego cuando vas al papel oye es un tratamiento súper seguro súper inocuo es un poco yo lo comparo con una radiografía ¿la radiografía aumenta el riesgo de cáncer? sí en teoría sí pero a ver no vas a dejar de hacer tu radiografía por el riesgo de cáncer pues esto es un poco lo mismo muy muy interesante bueno pues Antonio solo nos falta que nos comentes por donde te podemos encontrar tanto de forma presencial como de redes sociales y demás porque se ve que le pones muchísima pasión a tu trabajo y bueno y que además divulgas bastante bueno muchas gracias ya te digo que el término de divulgador es una cosa que me gusta tanto la docencia que de momento no me atrevo a decírmelo ni a insinuármelo pero sí sí la verdad es que explicar es una cosa que aprovecho porque me gusta no sé si lo hago bien o mal pero desde luego lo hago porque me gusta pero divulgador por favor todavía no me llames y para encontrarme pues mira a nivel presencial yo trabajo en barcelona vivo en un pueblecito en la de barcelona que se llama aleia y trabajo por aquí cerca tengo una consulta en aleia la clínica médica de aleia y también en premia de mar que es otro pueblecito por aquí a nivel presencial y luego a nivel online me podéis encontrar en mi web que es masendocrino.com como mi apellido masendocrino ahí tengo mi consulta online trabajo con la nutricionista tenemos planeta adelgazamiento y demás y luego también tengo la web de planeta dieta que es lo que te comentaba antes que es un repositorio de dietas básicamente te puedes suscribir tener acceso a dietas de temporada y a soporte médico y nutricional y luego por supuesto en todas las redes sociales ya sabes sobre todo twitter y bueno un poco facebook también pero sobre todo twitter ahí siempre siempre estoy mas que nada perdiendo el tiempo pues nada pues dejaremos todas las redes sociales en la descripción y Antonio que espero que vuelvas al alimentólogo bueno ojalá muchísimas gracias José de verdad un placer estar aquí pues nada tío un fuerte abrazo y espero que te vaya todo muy bien ¿vale? muy bien igualmente un abrazo un fuerte abrazo adiós hasta luego un abrazo un abrazo